Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Miss Loida y el día de hoy vamos a trabajar uso de las letras S, C y Z. Bien, chicos, conocer el uso de la letra S, C y Z nos va a permitir tener una buena ortografía. Así que vamos a conocer esas reglas. Vamos con la primera, que sería la letra S. Se escribe con S en los siguientes casos, cuando las terminaciones de las palabras son ENSE o ES, que provienen de los gentilicios de personas o cosas propias de un lugar. Por ejemplo, Francia. Tenemos Francia. ¿Cuál sería su gentilicio? Sería francés, cuya terminación se escribe con la letra S. Tenemos Inglaterra. Su gentilicio es inglés. También se escribe con la letra S. Y tenemos a Canadá, cuyo gentilicio es canadiense. Por lo tanto, su terminación, como le indica la regla, se debe escribir con la letra S. Tenemos aquí otra regla. Cuando las terminaciones de las palabras son OSO, OSA, que son de los adjetivos, que provienen de adjetivos. Por ejemplo, virtuoso, chistoso, juicioso y famosa. Son algunos ejemplos con las terminaciones OSO, OSA, que son adjetivos. Muy bien, ahora veamos la regla de uso con la letra C. Nos dice, cuando los verbos terminan EN, SER o CIR. Aquí tenemos otra regla de uso. Cuando las terminaciones de las palabras son HACIA, ICIA, ICIE o ICIO. Y cuando las terminaciones de las palabras son ENCIA, ANCIO, ANCIA, a excepción de ANCIA y HORTENCIA. Tenemos, chicos, aquí unos ejemplos de uso de la letra C. Nos decía, cuando los verbos terminan EN, SER o CIR. Tenemos ejemplos aquí, FAVORECER o DECIR. Tenemos también las palabras DEMOCRACIA, TERMINACIÓN HACIA, JUSTICIA, TERMINACIÓN ICIA, PLANICIE, TERMINACIÓN ICIE. EJERCICIO, TERMINACIÓN ICIO. Tenemos también la terminación con las palabras CONCIENCIA, CANSANCIO y FRAGANCIA, que provienen de la última regla de uso de la letra C. Ahora hablemos de las reglas de uso con la letra Z. Nos dice, las terminaciones ASO, ASA, que forman palabras aumentativas o de elogio. Y también las terminaciones AS, ES, IS, OS, US, de los apellidos españoles. Veamos los ejemplos. Tenemos, HOMBRAZO, LIBRAZO, que son palabras aumentativas, GOLPASO. Y tenemos los apellidos terminados, ¿no? Apellidos españoles, que terminan en, por ejemplo, RAMIREZ, termina en ES, RUIZ, termina en IS, y tenemos AQUIROS, que termina en OS. Bien, chicos, apliquemos ahora estas reglas de uso de las tres consonantes que hemos visto hoy.